¿Qué es la alternativas? En la actividad en la que pensáramos el agua siempre era una limitante. Investigando fuimos encontrando qué era lo que había que hacer y sumando más gente al equipo de promoción. Así fue como llegamos al amaranto, que es otro de los programas de alternativas. Fue buscando una planta que fuera más resistente a la sequía que el maíz y el frijol. Y encontramos que el amaranto es una planta que es más resistente y que aparte después descubrimos todo su potencial nutricional y de generación de ingresos que tiene. Ahí surge entonces el programa Agua para Siempre, que consiste en hacer regeneración ecológica de cuencas para retener toda el agua de lluvia posible, infiltrarla, manejarla y retener el suelo, que no se nos vaya el suelo, evitar la erosión. Y ahí se nos juntan entonces estos dos programas, el de agua y el del amaranto, porque es tener agua para la agricultura, para dar seguridad a la gente que siembra para que tenga cosecha. Entonces se decide entrar a esta fase de industrialización y entonces se forma el grupo cooperativo Quali, para vender todos bajo la misma marca y entrar a vender producto procesado y ya no el grano como tal. En la región donde trabajamos hay grupos indígenas, hay grupos nahuas, hay popolocas y hay mixtecos. Las cooperativas de los socios que siembran el amaranto se encuentran dispersos en todo el territorio alrededor de Tehuacán. Creo que son entre 60 o 70 localidades en donde hay los socios que siembran el amaranto y muchos de ellos son de estos grupos indígenas. Estas cooperativas forman parte de una unión que es la Unión de Sembradores de Amaranto y esa unión es socia de otra cooperativa que es la Corporación Proteína Americana, que es la cooperativa que hace la transformación y la comercialización. Entonces por eso Quali es una unión de cooperativas. El desafío principal es lograr que a través de las ventas del grupo cooperativo Quali, por eso creo que es importante crecer muchísimo más las ventas del grupo cooperativo, a través de esas ventas se logre un financiamiento permanente para todo el equipo de asesoría técnica para las cooperativas y para el equipo que trabaja en la conservación de suelos y agua para las cooperativas. Gracias. Gracias. Gracias.